Y que me llame a la reflexión Pero antes de ir a eso, yo quisiera preguntar a Berardi ¿De qué se trata esto del INCAP aquí en Jujuy, en la Nación, no? Sí, yo te voy a hacer una pequeña introducción El INCAP es el Instituto Nacional de Capacitación Política Es un organismo que depende del Ministerio del Interior Lo voy a hacer lo más sintetizado posible En realidad, la finalidad que nosotros le estamos dando a este instituto Es capacitar no solamente a los cuadros políticos No solamente a los políticos actuales O a los que pretenden ser futuros políticos Y también a mucha gente de la actividad pública, digamos Entonces, la idea es abrir este instituto a todo el mundo Y realmente capacitar al ciudadano común Para que se forme políticamente Y podamos realmente desarrollarnos políticamente mejor, ¿no? Nosotros por ahí hablamos con el presidente del instituto Y todo, y que tenemos como ideal Que la idea que tenemos es de que cualquier persona común, digamos Como somos, que tenga vocaciones de servicio Pueda entrar a la política Y este tipo de cursos, que son varios Que este ya es el sexto que estamos dando en Jujuy Sirva para que la gente se anime, se capacite Y que el día que le toque ocupar una función pública Este mucho más preparado Jorge, ahora sí ¿Qué es lo que vas a dictar esta tarde? Bueno, esta tarde, 16.30 En el Centro Cultural Tizón Vamos a estar dictando Marketing político y campañas electorales Algo bastante desfasado Con la etapa del año en la que estamos, capaz Pero... Bueno, por lo mejor a tiempo, ¿no? Por lo mejor a tiempo Porque estamos ya viendo ¿Cómo se van a vender los distintos candidatos? Por eso, justamente Me parece que viene muy bien el tiempo En el que estamos por dar esta capacitación Y bueno, vamos a charlar un poco De cómo se prepara una campaña electoral Qué es lo que buscan los políticos Cada vez que preparan una campaña electoral Porque, como hablábamos con Guillermo Esto está preparado para Tanto al político que quiere O que pretende ocupar algún cargo algún día Como aquel que no es una persona común De la sociedad civil Que tiene un interés mínimo por la política Pero que quiere saber Cómo se construye un candidato Cómo se construye un mensaje Y de esa manera también Mostrar estas dos caras de la moneda Que es uno, el votante Que no sabe quizás cómo se prepara una campaña Cómo se prepara un mensaje O ve determinadas cosas Que hace un político en campaña Que todo tiene un porqué Bueno, mostrar un poco esas cuestiones Que tienen que ver con la campaña Perdón Sí, sí No, las damas primero Pregunta a Don Elio Sí, le iba a preguntar Si dan algunos detalles Sobre estrategias y este tema Porque creo que la elección pasada Se jugó mucho con tener una oposición Y tener críticas muy fuertes Y creo que eso también marcó un poco la grieta De la que hoy todos se quejan Pero hay estrategias que no vayan a la confrontación Hay estrategias que no van a la confrontación Digamos, ¿no? Y esas estrategias tienen que ver con Bueno, justamente este hecho de Lo vemos al presidente todo el tiempo Refiriéndose a alguien en particular Lo vimos el otro día en el acto De lanzamiento de Cristina En la cancha de Arsenal Subiendo gente desconocida al escenario Refiriéndose a gente común Lo hace mucho Sergio Massa También en general Sacándose fotos haciendo un asado Esas cosas que los políticos Apuntan como más al lado personal de ellos Que no lo hacen buscando una confrontación con el otro Sino intentando mostrarse como más cercano A la sociedad en general ¿Por dónde va ahora la campaña de un político? Por el marketing, por el mensaje ¿No te parece que hoy las campañas son medias vacías? Mensajes cortos, no hay tantas sustancias Se ven más cómo te peinas, qué camisa te pones Totalmente En ese sentido te compras una imagen y no compras un proyecto Bueno, el seminario se llama Marketing político y campañas electorales Marketing es decididamente una estrategia de venta de producto Digamos, ¿no? Nada más que acá en vez de aplicarlo a un producto Capaz que nosotros queremos vender este vaso Pero en vez de aplicarlo a la venta de este vaso Lo estamos aplicando a la venta de una persona De un político, ¿no? Entonces, bueno, cómo nos mostramos Qué pretendemos Cómo construimos el mensaje Y en base a qué construimos un mensaje Todas esas cuestiones que tienen que ver con el marketing Trasladadas a la política ¿Los candidatos cometen muchos errores a la hora de mostrarse justamente De hacer campañas? ¿Van a lo que quiere la gente o simplemente personalizan y dicen Vamos por acá? Yo diría que cometen muchos más errores fuera de la campaña Que en campaña ¿Cómo es esto? En campaña nos cuidamos todos Digamos, esto es como cada vez que nos acordamos que viene el verano Bueno, nos cuidamos Seis meses, cinco meses antes nos empezamos a cuidar en las comidas Y cuando llega el verano estamos bien Podemos mostrar, sacar la fotito Todo en la playa, todo divino Pero después, durante el resto del año Cometemos errores que nos llevan Yo siempre digo, la campaña es muy linda Porque estás, primero, estás mucho tiempo fuera de tu casa ¿Sí? Eso es muy lindo para alguno ¿Para usted? No, para mí no Yo no hago campaña Está bien con su casa Está mucho tiempo en la casa Es lindo Pero el tema es cuando llega a la gestión Y tengo una pregunta ¿Hay muchos funcionarios que se capacitan con usted? ¿O va el ciudadano independiente? Porque por ahí uno ve que le haría falta Más que un curso a algunos funcionarios, ¿no? Mirá, nosotros Desde el Instituto Nacional de Capacitación Política Bajo la gestión del doctor Fernando Abogado Lo que estamos buscando es una federalización total del INCAP Que el INCAP llegue a todo el país Lo contaba hoy también A mí me ha tocado estar en lugares donde no pensaba estar del país Entonces, bueno Nosotros vamos a todos lados Y generalmente nosotros con lo que nos encontramos Es con un mayor interés de la sociedad civil Por informarse y por estar al tanto de estas cuestiones Que quizás los propios funcionarios o los concejales Pero lo que vemos es una necesidad de la sociedad civil De capacitarse políticamente Y eso lo tomamos muy positivo ¿Y hoy qué es lo que la gente quiere ver? Supongo que hacen algunas encuestas ¿O qué es lo que la gente busca en el candidato? No, la verdad que nosotros encuestas No realizamos desde el instituto Nosotros lo que hacemos es Mostrar cómo se prepara un mensaje Cómo se prepara una campaña política Pero si me preguntás desde el lado de vista personal Desde el marketing Desde el lado personal Te podría decir que la gente hoy en un candidato Busca, mirá, es bastante loco Pero busca como enamorarse Busca como pretende Nosotros los argentinos tenemos todavía esa figura Del caudillismo Del empate Claro, claro Bueno, me parece que buscamos eso Pero también tenemos que ser conscientes Que eso no va más Nosotros tenemos que apuntar a una construcción más colectiva Que no tenga que ser tan personalista en una persona Sino que pueda ser más horizontal una construcción política Que permita realmente integrarnos a todos Abajo de una idea No tanto como esperando el Mesías El que te va a salvar Claro, claro Pero ¿sabes por qué quizás también hay confusión en eso? Porque la gente está un poco desilusionada Muchas veces haber escuchado un discurso muy bonito Obviamente Y a la hora de ir a los bifes Resulta que no se cumplió nada Yo una de las cosas que marco y que digo en las capacitaciones Es que si nosotros queremos tener políticos mejores O queremos tener una sociedad mejor Primero también tenemos que empezar por ser mejores nosotros Como ciudadanos Porque en definitiva Si nosotros nos encargamos de ser mejores Y de levantar la vara Los políticos que pretendan llevarnos Hacia la mediocridad o hacia el llano Van a quedar fuera del sistema Sin embargo si la sociedad empieza a ser un poco mejor Y empezamos a ser nosotros mejores ciudadanos Los políticos se van a tener que esforzar un poco más Por conseguir nuestros votos Y pensar más ideas Y no tantos slogans Entonces depende también de nosotros como sociedad Lo que queremos y lo que pensamos para el futuro Es también pensar un poco a largo plazo A nosotros nos falta mucho ¿Vos te arrolás dentro de la línea de lo que es Durán Barba hoy en día? Porque hoy es el gurú del macrimbo Y muchos hoy lo invocan La verdad que no Y me siento por momentos bastante lejos Me parece que la política es la relación con el otro Básicamente uno cuando sale a la calle Y le pregunta al vecino Hola ¿Cómo estás? Está haciendo política porque deja de interesarse en uno Y le pregunta al vecino ¿Cómo está? Se empieza a interesar por el otro Y me parece que Durán Barba tiene cosas muy interesantes De hecho en sus libros Si ustedes tienen la posibilidad de leer algunos de sus libros Plasman muchas cosas de estas que él piensa Pero le falta esa parte política clara A la que uno quizás está más acostumbrado De estar, escuchar El contacto con la gente La sensibilidad ¿Y esto lo entienden? ¿Lo entienden los políticos? Si te tocó capacitar a políticos ¿Lo entienden? ¿O son un poco reacios a justamente eso? Porque a lo mejor el tema del marketing Tienes como decías vos recién El tema del vaso Si está bonito, si es rojo Lo que pasa es que también hoy Se hace mucho más difícil Porque tenemos casos de gente que llega a ser candidata a través de Twitter Y tenemos casos de gente que llega a ser candidata por Facebook Y... Vive gente que hace denuncias Hace dos denuncias Sale, le dan los medios Y pasa a ser candidata Este mundo de las redes sociales También influye para que uno Tome atajos hacia la manera de hacer política Entonces me parece que capaz Quedan en evidencia Aquellos que pretenden hacer otro camino más fácil Que el de Este... Estar, escuchar, hablar con la gente Hoy cambiaron la forma de hacer política ¿Cómo incide hoy las redes sociales? Twitter, Facebook Los celulares En las campañas Incide, incide bastante Mucho Lo que pasa es que deja de incidir en el momento en el que te das vuelta Y tenés un tercio del país bajo la pobreza Porque quiere decir que hay un tercio del país que no accede a las redes sociales Que no tiene la posibilidad de estar en las redes sociales Entonces, bueno Sí, incide Hoy es una parte muy importante Una parte de la comunicación política muy importante Pero me parece que tenemos hoy otras prioridades Antes que andar pensando un mensaje en 140 caracteres O qué foto va a salir mejor O qué posteo de Facebook me va a rendir más ¿Abrir una estrategia distinta entonces para cada sector de la sociedad? Y yo creo que sería lo más adecuado Tener distintas facetas dentro de una misma campaña Para poder dejar a todos adentro del paraguas Segmentas la campaña, el mensaje, el discurso Y cómo te moves Totalmente De acuerdo al lugar Totalmente María, vamos a ver qué dice la gente Dice, asistí a todas las capacitaciones del INCAP en la provincia Felicidades y ojalá puedan llegar a todo el interior Fernanda de Palpalá Después quieren saber si la capacitación política tiene algún costo No, es gratis, abierta y libre para todos No, no hace pez para todo el mundo ¿Qué requisitos necesitan para hacer el mismo curso? Tener ganas de ir Y les comento una particularidad Lo que nos está pasando en Jujuy Venimos casi todas las clases, los cursos Casi todo con lleno, casi completo ¿Qué porcentaje de funcionarios van, perdón? Muy poco, no debemos llegar ni al 10% Pero lo que sí vemos que hay como dos separaciones muy notables Chicos, si podríamos decir hasta 25 años 27 años y después los más 50 como yo, digamos Esos dos extremos los estamos viendo Estamos viendo con mucha satisfacción Una que vayan muchos jóvenes Pero sobre todo que también que la gente de nuestra edad Se empieza a interesar en política en serio Porque nosotros venimos de una generación Que estamos totalmente decreídos en la política Donde los candidatos siempre eran los mismos Y hay mucha gente que ya está, digamos, como Como con ganas Ya cumplió una etapa en la vida Y se la nota con muchísimas ganas de participar Y de que la cosa cambie Eso me llama mucho la atención Con gente de 50, 60 años Que se van a capacitar y que tienen ganas de hacerlo Yo quiero resaltar algo con respecto a lo que dice Guillermo Es también el trabajo que viene llevando adelante Guillermo y su equipo Para traer estas capacitaciones al norte del país Los chicos de Salta también lo mismo Vienen haciendo un trabajo muy importante Para que el INCAP, además de tener la idea federal que ya tiene Y por la cual nosotros nos pasamos recorriendo el país Pero especialmente en lo que es Jujuy Guillermo y el equipo vienen haciendo un trabajo descomunal Llevándolo a cada rincón de la provincia Y eso es para destacar también Jorge Una más para grabar Sí, una pregunta más Quieren saber si pueden participar de esa capacitación Los chicos del secundario Esta es abierta a todo aquel que quiera venir Y quiera participar Sí, sí, además hay una parte del INCAP Que específicamente para chicos de la edad de secundarios Que eso lo estamos terminando de diagramar Porque no queremos que se mezcle como función política para nada Pero sí es dentro de los proyectos Pero hoy pueden ir chicos del secundario Y también, bueno, me sirve para decirle Que en el futuro ya vamos a hacer cursos programados Para chicos del secundario Muy bien Gracias Marisa Y para ir dejando, más gracias Gracias, ahora sí Vamos a la pregunta que tenía el doctor A ver No, 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 después al final La dejo para el final La dejo a Jorge para el final No me asuste Sí, dale Sí, me llamó la atención que decían que el instituto Lleva varios años ya trabajando incluso de anteriores gestiones Pero nunca tuvo la relevancia que tiene hoy actualmente No, lo cierto es que el instituto Cuando crece, cuando nace por ley en los 90 Bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem Nace como un instituto de capacitación política Para los que tenían representación en el bloque de diputados Entonces se le daba, según la cantidad de bancas que tenían en el bloque de diputados Una cierta cantidad de becas para que los estudiantes del interior del país Vayan a capacitarse a Buenos Aires Después, bajo la era kirchnerista Lo que se hizo fue Y más que nada con la gestión de Florencio Randazzo Desarticular muchas áreas de la capacitación política Y por ejemplo nos encontrábamos con cursos de historia ferroviaria ¿No? Con esas cosas que Randazzo tenía con esa obsesión con los trenes y demás Que vino después de 51 muertos en 11 Tuvimos que pasar eso para que se haya gestión con los trenes Pero, en definitiva, tuvo una época en donde se dio capacitación ferroviaria Desde que está esta gestión Lo que se pretende es federalizarlo Y que el docente viaje a la localidad o viaje a la provincia A fin de hacerlo realmente federal Y no que la gente o aquel que quiera participar Dependa de si su partido tiene una banca en el Congreso Y ir a Buenos Aires Estamos bien federales Hay algunos cursitos Es decir, hablábamos dentro de lo que es el marketing Los mensajes por ahí vacíos Hay algunos cursos de ética, responsabilidad ciudadana Donde sean dos funcionarios Lo que vayan, ¿no? Mirá, tenemos en ese sentido Tres cursos centrales Uno es el de prácticas legislativas Que es apuntado directamente a concejales Y candidatos a concejales Otro que es gestión local y municipios Que es apuntada a funcionarios de gobiernos locales No solo de gobiernos locales Sino también al público en general Porque la hacemos abierta Para que la gente también entienda el funcionamiento del municipio Y la descentralización que viene habiendo Desde el gobierno nacional y provincial Hacia los municipios Y después la cuestión de la participación ciudadana El curso de participación ciudadana Que es central para que los consejos deliberantes Junto con la sociedad civil Puedan articular políticas públicas ¿Y qué opinan de la realización de las PASO? Porque muchos candidatos a nivel nacional Salieron los últimos días a decir Que para ellos era un gasto insuficiente de dinero ¿Sirve para la campaña? ¿Qué opinamos, Guillermo? Bueno, yo creo que... Yo personalmente creo que sí Yo creo que lo que nos está faltando Un poquito más de gimnasia electoral a nosotros Y yo le voy a poner el caso de Jujuy Yo particularmente hoy yo estoy militando en el PRO Pero yo tendría que ser muy necio O muy estúpido de pensar Que a mí como jujeño no me conviene Que el partido justicialista esté ordenado O que la fuerza renovadora Que es otra que la que vamos a pelear Nosotros en algún momento por algunos cargos No estén ordenadas Nosotros necesitamos empezar a tener una visión global Como jujeños Y pensar que el adversario político no es mi enemigo Entonces hoy, recién yo lo escuchaba A Guillermo Enope y a Marti Arena Y realmente, bueno, hoy tenemos una PASO en Jujuy Que es un ejemplo Porque el partido justicialista Con más, menos, con sus problemas y no sus problemas Por lo menos van a tratar de ordenar Cómo es su partido Es una interna, digamos Es una interna Y justamente son internas abiertas Eso es lo que se buscó en realidad Al principio el espíritu de las PASO era eso Lo que pasa es que hoy se está desvirtuando Porque hay partidos que van con lista única Y bueno, están burlando Después quedará en el espíritu Dentro de cada uno de los participantes Y como dice, el que gana con 12 Y el que pierde acompaña Pero yo creo que nos hace bien Por lo menos nos hace bien como jujeños De que realmente la política está ordenada Y que podamos Eso sirva como una semillita Como una base Para que en algún momento los jujeños Nos pongamos de acuerdo en dos o tres temas básicos Y digan, bueno, goberne el que gobierne Este es nuestro horizonte Hacia donde vamos Y podemos ir Supongo que yo soy independiente Supongo que soy independiente Y me gusta un candidato de tal partido Y no puedo votar en esas internas cerradas Las PASO me da la posibilidad De que si me gusta un candidato de un partido Y yo no soy de ese partido Yo lo puedo elegir Para después votarlo en la general Y hay otros que dirán Que están metiendo en la interna de otro partido Lo que critican es Lo que pasa es que deberíamos En algún momento deberíamos llegar al voto electrónico Que eso es lo que estamos trabajando también Para que sea inclusive hasta más abierto ¿Por qué Metino te utiliza? O sea, así se dice Bueno, ya nos estamos yendo Una última Reiter, por favor, la hora El día, el lugar A las 16.30 hoy Aquí en el Centro Cultural Tizón Lo estamos haciendo Agradeciéndole a la Municipalidad de Capital Que nos acompañó ya en un par de cursos con el local 16.30, bueno Y lo esperamos a todos Es abierto, libre y gratuita Para todos Y también se le da un certificado Está bueno Lo vi muy interesado Cuando preguntaba algunos aspectos Si no, todavía está a tiempo Dijo La gente de 50 años El día que no muera Voy a perder la curiosidad Y la gana de aprender ¿Puede salir un buen candidato? ¿Quién? ¿Yo? Claro, puede ser un buen candidato No, Metino Usted me está vendiendo Este año no Este año no, pero se puso colorado Está de colorado Gracias por haber venido Metino 10.000 Coaching, se llama Coaching ¿Usted cómo se llama? Coaching Sí, sí Me está vendiendo, Metino Ya me dio el curso entonces Para venderlo bien Bueno, muchas gracias por haber venido Muchas gracias Bueno, y nosotros ya nos estamos despidiendo Nos vemos la semana que viene Yo agradezco por la ropa A la gente de Pargo Me estaba olvidando de eso Y nos vemos el martes que viene Gracias